En la Simple Vista Televisión estamos con el señor Guillermo Herrera, presidente de la Federación Mexicana de Rodeo, y vamos a entrevistarlo sobre estas actividades que realizan en la Feria Internacional Santa Rita, en el estado de Chihuahua, capital de Chihuahua. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, con mucho gusto de llegar a toda su audiencia a través de esta entrevista, saludando a todos. Sí, es importante que nos informes cómo van a estar estas actividades próximas, apenas terminaron una conferencia de prensa, y nos gustaría que informen a nuestros televidentes de la Simple Vista sobre la actividad. Claro que sí, pues mire, este próximo fin de semana, el día 28 y 29 de mayo, vamos a tener actividad en la Arena de Rodeo de aquí del Complejo Ábalos, en la Feria de Santa Rita. El sábado tendremos, a partir de las 5 de la tarde, una competencia de carrera de barriles, sancionada por un organismo internacional que se llama NBHA, significa National Barrier Force Association. Es una competencia de carrera de barriles, va a ser de entrada gratuita, si usted viene a la Feria puede entrar gratuitamente al evento. Y el domingo vamos a tener una competencia de categorías juveniles e infantiles, donde se va a coronar este evento con la participación de los finalistas nacionales de Minibull Series México. Esto significa que los que ganen aquí en Santa Rita, en esas disciplinas, que son 6 categorías de monta de toros, van a pasar directamente a un evento mundial, que se va a cabo próximamente en el Campeonato del Mundo en Ávila, en Texas. Y platíquenos, ¿cómo ha destacado Chihuahua? ¿Cómo ha participado a nivel nacional e internacional? ¿Cuál es la situación en el estado de Chihuahua sobre el rodeo? Claro. Bueno, Chihuahua es indudablemente el estado más fuerte del rodeo en el país. El rodeo tiene mucho arraigo entre la comunidad chihuahuense y tiene mucho que ver que está ligado a la ganadería. Chihuahua es un estado eminentemente ganadero. Entonces, la calidad de concursantes de ganado, de oficiales y de organización de Chihuahua, puede llamarse que es la mejor del país, ¿verdad? Entonces, las personas que vienen a ver un evento de rodeo en la ciudad de Chihuahua, están viendo el mejor nivel de competencia que van a encontrar en México. Y, obviamente, con una buena producción de promotores de rodeos, con eventos como estos, que son a finales nacionales de minibull series, con eventos sancionados con organismos como el FMR Tour, la National Barrier Force Association, etc., pues siempre atrae a concursantes de mayor nivel, aunado a los premios tan importantes, a que todos nuestros eventos que hacemos tienen una consecuencia de calificación a eventos nacionales e internacionales. Por lo tanto, siempre contamos con una calidad superior a cualquier otro evento y, pues, la gente responde a eso porque ve un gran espectáculo. Y en el caso de México en sí, o sea, Chihuahua es muy importante y es un estado mexicano, por supuesto, pero, ¿algunas otras entidades o cómo participa así globalmente México en el mundo internacional? Ok, bueno, como le comentaba, todos estos eventos que tenemos ahorita tienen trascendencia a eventos nacionales o internacionales. No son eventos aislados. De aquí calificas para un campeonato estatal y luego para un campeonato internacional. En este de los minibulls vamos a tener directa la participación porque esta ya es la final. De aquí, en un mes, se van a Estados Unidos, a Avila, en Texas, a un evento que son las finales del mundo. En NBHA van a ir ahora, también en junio, van a Brasil a competir los campeones de México. Algunos de ellos son chihuahuenses. Entonces, todos los eventos y los resultados son muy buenos a nivel internacional. Hemos tenido finalistas tanto en PRCA como en PBR México. En el fin de semana del 4 y 5, que vamos a tener las finales del rodeo profesional en Santa Rita, va a estar participando con nosotros Álvaro Álvarez. Es un jinete de Jalisco que participó este año en las finales de PBR en Estados Unidos. Ganó una de las rondas de Estados Unidos. Es un récord para México. Nunca había ganado una ronda en unas finales de PBR con una calificación altísima. Entonces, la verdad es que un evento, cuando está bien organizado, cuando tiene buenos premios y cuando esto te ayuda a trascender a eventos internacionales, siempre va a estar concurrido por concursantes de mucha calidad. ¿Y qué es lo que hace falta para fortalecer o mejorar la actividad de todas esas acciones del rodeo en México, en Chihuahua? Bueno, pues la verdad es que la participación del público es muy importante, definitivamente. Obviamente, esto genera que también haya patrocinadores interesados, puesto que tiene mucha audiencia. La difusión que hagan los medios es para nosotros esencial. Les agradecemos, como siempre, su apoyo. Y, pues, el ir identificando a nuestros líderes, a nuestros campeones, para que se empiecen a crear esos personajes que la gente va siguiendo. Pero vamos muy bien en ese sentido y con el apoyo de ustedes, pues, siempre estará mejor. Para concluir, resuma el objetivo principal del rodeo. Bueno, el rodeo es un deporte que tiene mucho arraigo en el norte del país, principalmente, aunque ha crecido en todo el territorio nacional. El objetivo es fomentar y seguir llevando a todos las diferentes disciplinas de este deporte y la unión familiar, fomentar valores como la disciplina, el respeto, el orden, el juego limpio, como cualquier otro deporte, está completamente reglamentado. Involucra desde niños desde 4 o 5 años hasta las categorías de máster, que son mayores de 50. Bueno, pues, le agradecemos mucho esta entrevista para Simple Vista Televisión. Y, pues, reitere la invitación. ¿Es gratuita? ¿Será fácil la entrada a la Feria de Santa Rita para estar en el rodeo? Sí, el sábado es gratuita la entrada. Solo tienen ustedes que entrar a la feria y con ese mismo boleto va a poder pasar directamente a la arena de rodeo en donde estará la competencia de carrera de barriles. Y el domingo hay un evento que sí tiene un costo, pero es un costo muy moderado, pero con el boleto del rodeo usted puede entrar gratis a la feria. Ah, muy bien. Entonces tiene mucha ventaja. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias por la información para nuestros televidentes de Simple Vista Televisión. Informando, como siempre, en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista Televisión la información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima. ¡Gracias!